Con motivos como el Chapulín, García Márquez, el Presidente Santos, el Chikungunya, entre otros, el desfile se llevó a cabo desde la empresa Argos hasta la tarima ubicada en la Carrera Quinta, con calle Sexta en el popular barrio de San Gil. Lo más importante de esta edición de Carrancios fue el respeto con el que la ciudadanía vivió este espectáculo cultural, ya que por primera vez los niños y los adultos mayores lograron observar la creatividad de los artistas sin la preocupación de la harina y la repila. El festival lo ganó el Chapulín Colorado del maestro Ricardo Sánchez. Bueno, muy positivo, digamos el tema cultural estuvo muy por encima de otros años, la gente se comportó de una manera espectacular, ni siquiera riñas ni que se pueden presentar en eventos de estos masivos, muy bien, toda la gente muy contenta, muy organizada, el tema de los Carrancios, el desfile estuvo muy organizado, superior a los de los años pasados, la participación estuvo pues masiva, la participación de Carrancios fueron 12 Carrancios muy buenos, con buen trabajo, los incentivos que se dieron sirvieron, se les premió, se les premió a los señores fabricantes y estuvieron muy contentos todos con el sistema que se adoptó este año para la calificación de los Carrancios. En el tema musical, el festival presentó dos noches de orquestas, una con talento sanguileño, en donde se posicionó a varias agrupaciones de la localidad. Pues en términos generales, las dos noches, la noche de orquestas, las dos noches muy positivas, una noche con talentos de San Gil, que hay que también darle oportunidad a la gente de acá de San Gil, se mostraron, digamos, caras que van a empezar a surgir a nivel de música acá en San Gil, se posicionaron, por ejemplo, la orquesta, el grupo de Sachi Mojica se posicionó como un grupo que, digamos, vale la pena tenerlo en cuenta. La orquesta Mi Tierra también pues es una orquesta de muchachos jóvenes que empezó a incursionar en el tema de la música tropical y pues también hizo su debut de una manera muy, digamos, muy bien, estuvieron muy bien. El día 30 de diciembre se cerró el festival con la presentación del grupo y se te toca a la Orquesta Internacional de Nelson y sus Estrellas y la Dinastía Dangón. Se espera que para este 2015 el festival continúe promoviendo la cultura del carrancio de las fiestas de Pablo VI y que se viva nuevamente en paz y armonía como se logró en este festival del 2014, en donde el balance no arrojó ninguna pelea, riña o tragedia.